Dum-dum-dum-dum Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó De ti me enamoré, me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue lo mejor en la infancia. De tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. ¡Fueron de ti me enamoré! ¡Fueron tus ojos o tu boca! ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue lo mejor en la infancia. De tanto esperar tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. ¡Fueron tus ojos o tu voz! ¡Fueron tus ojos o tu voz! ¡Fueron tus ojos o tu voz! Gracias.